Ay, dime si tú me quieres o si no, déjame en pa' Ay, dime si tú me quieres o si no, déjame en pa' Pero dame, pero dame Ay, tu amor es Pero dame Dicen que no los queremos Dicen que no los queremos Se queremos con mi hermano Tú no me dores, tú no, tú no me dores Tú no me dores, tú no, tú no me dores Tú no me dores, tú no, tú no me dores Tú no me dores, tú no, tú no me dores Tú no me dores, tú no, tú no me dores Pero dame, pero dicen Tú no, tú no me dores Tú no me dores, tú no, tú no me dores Tú no me dores, tú no, tú no me dores Tú no me dores, tú no, tú no me dores Gracias por ver el video